El presidente del consorcio de gestión de Puerto Pequén, ingeniero Mario Goicoechea, junto a Sebastián Grondona, titular de Terminal de Fertilizantes, Sociedad Anónima Terfe y director del negocio de nutrientes y protección de cultivos, y Hernán Mauret, director de Relaciones Institucionales de Nidera, Sociedad Anónima, y el gerente local de Nidera, Oscar Morán, y el gerente de Terfe, Marcos Gaona, presentaron el proyecto de inversión de Nidera para la instalación de una planta de alimento balanceado. La empresa invertirá 5 millones de dólares para la ampliación del predio y el aumento de la capacidad de la terminal ubicada en la margen derecha de Puerto Pequén, donde comenzará con la producción de alimento balanceado. Se prevé un periodo de construcción de 10 meses, con una contratación directa e indirecta de 120 personas en talleres de estructura metálica, talleres de fabricación de equipos, personal de montaje y personal de construcción de obra civil, mecánica y eléctrica. Asimismo, una vez operativa, la nueva planta empleará a 23 personas. Nidera ha planteado una nueva inversión, una planta de alimento balanceado para trabajar sobre la soja. Para nosotros como puerto es muy importante porque le agrega un valor agregado al producto, a la semilla, por decirlo de alguna manera, incorpora nueva tecnología. Es una inversión que en la etapa de construcción va a tomar mucha mano de obra y después posteriormente va a dar trabajo a muchas personas en forma cotidiana. Ese es el objetivo. Y como puerto nos permite diversificar carga, empezar a pensar, creo que como todo sueño de un portuario, empezar a trabajar con mercadería con mayor valor agregado. Así que tenemos mucha alegría, mucha felicidad. Hemos comunicado esto a las autoridades provinciales, yo se lo estaba connotando, a nuestro gobernador y a nuestro ministro y también están muy contentos por esta decisión. Así que bueno, para el puerto que viene es un día de fiesta y seguramente para la ciudad también porque genera más puertos de trabajo fundamentalmente. El objetivo era mejorar la relación con la ciudad del puerto y potenciar el puerto como un dinamizador del desarrollo local y regional. Si bien estos proyectos se venían hablando, no es que yo he descubierto la pólvora en dos meses, lo que pasa es que como uno estaba dentro técnicamente del puerto, ya lo veníamos conociendo el proceso. El directorio ya lo venía analizando con un aspecto favorable. Lo que hemos hecho por ahí es armar las cuestiones técnicas más rápidas para tomar la decisión, pero se ha visto con alegría, se ve muy, está muy conforme de que así sea. Lo mismo con ACA y también, y esto ya más del lado nuestro, del puerto y de la ciudad, esto va generando una sensación de que por ahí en Pequén y en muchas ciudades se pueden hacer buenas inversiones, por eso es un llamador para futuras empresas o para empresas actuales, pero potenciales clientes nuestros, que es el objetivo. Yo creo que de esta manera, con el apoyo de la provincia, de la Nación, nosotros con este directorio que empuja y que va para adelante, creo que podemos tener algunos otros proyectos más dando vueltas. Y hay dos proyectos, tres en realidad, uno está bastante avanzado por el tema de la pesca, para una posible terminal de contenedores de pescado, que ahí tenemos, es un nicho de mercado que tiene que llegar, no es competencia con Mar del Plata, por si llega esto a Mar del Plata, no estamos compitiendo con Mar del Plata, estamos aprovechando una especie que está aquí a 5 kilómetros, que es el variado costero, y hay una flota que está dispuesta, que es el día de Puerto Deseado, estamos hablando con ellos, una gente que está en Uruguay, y en todos lados, pero queremos que se vengan para acá. Y después hay un proyecto con una cooperativa brasilera, de hace muy poquito tiempo, son todas relaciones entre comerciales, todavía no lo hemos llevado institucionalmente a la mesa, porque hay que cubrirlo. Y detrás de esto viene asociado un proyecto que han hecho los compañeros de Unión Ferroviaria, que es el tema del ferrocarril, que si bien no es un proyecto de inversión, sí contempla el conjunto de las empresas para poder hacer que el ferrocarril de carga vuelva a Quequén, y eso sería un potenciador, un dinamizador extraordinario para nuestro pueblo. Serían los tres proyectos más grandes que estamos tomando en la mesa. El INTI se suma para la industrialización de Puerto Quequén. El presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, ingeniero Mario Goicoechea, se reunió con el ingeniero Juan José Arroyo, gerente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, y dialogaron sobre los beneficios que implicará la instalación de la nueva oficina de una estación portuaria local. El titular del ente portuario expresó que NIDERA y ACA harán dos inversiones muy importantes en un primer paso hacia la industrialización del puerto y tener una oficina del INTI es de suma importancia para desarrollar exitosamente este proceso. En el marco de la carrera de verificador de la Dirección General de Aduanas, la Academia de Entrenamiento Fiscal está dictando la capacitación superior en técnica de importación. El presidente del Consorcio de Puerto Quequén, ingeniero Mario Goicoechea, aseguró que el objetivo es fortalecer los lazos y trabajar conjuntamente con las demás instituciones del ámbito portuario para lograr entre todos un puerto más eficiente. Aproximadamente 20 alumnos de las aduanas de Necochea, Bahía Blanca, Mar del Plata, Neuquén y General de ESA realizan el curso desde el lunes 19 hasta el viernes 23 en el Zoom del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. El presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén mantuvo una reunión con el presidente de la Cooperativa de Crédito de Necochea Limitada, Oscar Carlson, y el secretario, ingeniero Ramón Echegoyen, donde suscribieron un convenio para el aporte de 500.000 pesos. Dicho dinero se utilizará para conceder créditos dirigidos a vecinos no bancarizados y a emprendedores con el fin de propender al desarrollo local. Además, la cooperativa brindará a los empleados del Consorcio Aportante bonificaciones y planes especiales de financiación en todos los servicios implementados y a implementarse.